Por último, les quiero presentar a mi familia, primero que nada, muchas gracias a mi esposo, me ha apoyado mucho a veces en los problemas, con mucha paciencia, con ellos, casi que estoy en la casa, también gracias a mi chiquito, salientadito, somos una familia de solos, perdón, me confieso mucho a veces, amo a mis hijos, ellos son todos también, es por eso que yo estoy en esa lucha, en esa lucha, luchando para todos ustedes, también a mis hijos y esposos que me han ayudado todo mucho, pero por inserirlo, vamos a pedir hacerle que es un placer para ellos y para mis hijos que han estado, siempre te dicen, me han reclamado que me han quedado en la casa y me han apoyado en la casa, gracias. No es cierto que me emocione, pero pues nosotros, todos, todos, por eso necesito de encontrar, esto hace un chiquito te invitó a ti, al resto congreso de la familia, me invitaron a que te ir, ellos te decían que para que iban, que querían que estuvieras acá, pero nosotros como familia, mi capacidad auditiva, si es que no me acompañó en el asunto, por eso, es mi persona, en el auditorio, me lo llevé, como esta, fue, fue el profesor, el profesor, el profesor, el profesor, el profesor, y por eso, bueno, eso es mi orgullo, todo tiempo que, que a veces, es muy difícil, pero, pero, gracias por ustedes, gracias por su apoyo, para el apoyo de ellos, gracias, los quiero, mi esposa, mis hijos, y también los abrazo a todos ustedes, gracias, un abrazo para todos, y, ya llegó Rafa, una vez, todas ustedes, gracias, 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 para no llegar a cada, pero, gracias, muchas gracias, Rafa, no llegamos a la profesión, Muchísimos, muchas gracias Todos nos vamos a amar Yo, pues, quiero felicitarme una gran testimonía Por su vida Igualdad, felicidad de todos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video